¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Sí, sí, ¿por qué no? Y aquí estamos y seguimos con este bloque Maravilloso Porque tenemos a una invitada de lujo Y ahí se escucha Sí, es ella Lucinda Pocorgasmo Especialista en sexo anual Y justamente Justamente ya hace un año que la tuvimos con nosotros Ajá, sí, sí Lucinda, querida, ¿cómo te va? Bien, bien, bien Es un placer Ah, qué placer Es un placer tenerte acá con nosotros realmente Hace cuánto, querida, que no ves pasar la liebre por el patio Un año, mi amor, un año vivo acá para que me... Sí Podar el álamo Ahí está, el álamo, el álamo Lindo lo del álamo Siempre es bueno podarlo y que quede dentro de la churrasquera, ¿no? Sí Sí, sí, yo se las recomiendo a las chichis Sí Que se puedan... Que hagan... Ahí va, ahí está Sí 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 Sí, me hipnotiza Que se sacudan la cotorra porque es lo mejor que les puede pasar Ay Ay, me transmite esa energía, ¿no? Te juro que me la transmití Ya es como que... Se pone calentito el día, ¿no? Ay Bueno, decime, ¿hace cuánto entonces un año que no chocaba los pelos, no? Ajá El chasquido, chasquibum Sí, un año, un año Pero sirve, sirve hacerlo cada un año porque es mejor para todos Es la... no sé Ay, sí, es mejor Ay, bueno, bueno, qué lindo, qué linda experiencia en vivo y en directo A mí yo tengo una cotorra que se llama Trompita Ah, la cotorrita Me sacude todo el patio Sí Me sangonotea el alma Ay, qué lindo, qué lindo eso de sangoloteo, ¿no? Uno siempre quiere ser sangoloteada en algún momento Bien, qué lindo Bueno, querida, contame entonces un poquito más Estás feliz Feliz y recaliente Ay, sí, te notan el cutis Tenés un cutis y un Roberto Carabajal que te la lleva puta de hermoso, ¿eh? Divina estás, divina Ay, bueno, con esta emoción, con esta sensación y este relax nos vamos y enseguida volvemos Gracias Gracias Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, luna, dime, corazón de melón, ¿de quién lo conocí? Para un gran rango, yo más que pensarlo atrapado en ellos, en ellos, en ellos, en ellos Corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón Corazón, luna, dime, dime, corazón de melón, dime, qué vas a por mí Para papá, rirarirá, es que no puedo yo vivir con papá Sin ellos, sin ellos, sin ellos, sin ellos Corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón Corazón, luna, corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón Corazón 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 Y a vos, ponle pimienta a la piragua, ponle azúcar impalpable al teto, ponle como el rengo aguilera a la muleta, limarle el buje a la comadre, limémonos el buje, los unos a los otros. Vení, aquí ahora, prendemos la nutria, dale la mano al jote, si, 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 hacele caso a Batata, tu payaso erótico, para que la fugarata del amor no se apague ni por puta, si, dale que si. Si, si, y acá estamos, mmm, con otro invitado, uh, mmm, 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 ajá, él es, ah, su voz lo dice todo, tenemos con nosotros a Coco Gas, ay, que lindo, Coco, que lindo tenerte acá con nosotros. Ay, me encanta esa voz, esa voz, esa voz que, que te quiero preguntar, ¿cuándo te diste, está bien, producción, bien, ahí va, ahí va, mmm, bien, bueno, Coco, mmm, ¿cuándo te diste cuenta que tenés esa voz tan aguarrentosa, humidificante, muy, ah, ¿cuándo te diste cuenta? Eh, de culillo. Ah, sí, de culillo. De culillo. Qué lindo. Ahí yo cantaba y yo notaba que los bichos se amazancaban, o sea, juntitos, con mi voz. Eh, sí, no, no, sí, a mí la pochola te digo que ya, ah, se aguarda encantíndolo, ¿no? Sí, le encanta encantenglarse. Ah, sí, ese término lo usamos en el barrio también. Es hermosa, eso es lo que provoca tu voz. Bueno, y algo más, este, a ver, me refiero ese tono, esa voz, esa cosa, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Qué onda con el Flato Donald? Ay, no, para, 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 para. No, que no se me oblicue, no lleguen a que se me oblique, producción. Bueno, sí. El Flato Donald yo lo conocí una vez que tengo, yo tengo un chulengo. Ajá. ¿Y? ¿Qué te hacía? Y una vez estaba haciendo, tirando el cuerito al chulengo y escuché la voz del Flato Donald y quedé patitieso. Ajá. Seguí junto. Medisbundo y tabita bajo. Y moribundo y todo eso. Ay, no, sí, es impresionante. Y había ido y dije, yo soy fan de Flato Donald. No del ratón Mikel. No. No, Mikel no, no te despierta ningún carajo del Mikel. Bueno, qué lindo, coquito gas. Ay, 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 otra vez, por favor, cerrame un poquito. Bueno, contame un poquito, así que este cosquilleo en el upite lo tenés seguido, ¿no? Sí. Sí, yo te dije que me zangolateaba la gallina en el culillo también. ¿También? Ah. Entonces ahí viene toda esta historia con... Con los plumíferos. Ajá, perfecto. Bueno, querido. ¿Estás bien? Otra vez, por favor. Pero ¿sabés qué? Me encanta que te cagues sin ningún tipo de culpa. Me encanta que eso es hermoso. Da otro toque al ambiente. Gracias, gracias. Ay, sos divino. Bueno, nos despedimos, coquito, ¿eh? Gracias. ¿Sí? Hola, ¿cómo les va? El segundo bloque del Gamba que Píldor. Y ahora les voy a ofrecer un temita que aprendí en un campamento para seguidores de La Patela Rosa. Gamba, gamba. ¿No tenés algo para comer, loco? Estoy medio hambre, loco. ¿Sabés que sí? Mirá, me la guardé en cumpleañito de la sobrina. ¿Qué es lo que haces? Un anillo. Qué agradable, loco. Me salvó la vida. Dale, dale, querido. Tranqui. Pobre, mamá, gracias. Gamba, ¿no me ha bancado un matecito, capo? Sí, papá. ¿Cómo no? Si un mate no se le guiniega a nadie. Qué bueno, loco. ¿Teneme qué? Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿sabés qué? Me lo llevo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Hace una ronda ahí con los amigos. Se juegan un truquito. Amagame, amagá. Sí. No me puedo llevar a la viola. Papá, papito. ¿Cómo? ¿De qué no? De pércubi. Dale. También sirve como leña para el fuego. Panasadito. Nos vemos. S&G passa. Mauna turística. Ve threadcava al spam. No olvines apologies. Todos vemos. Suscríbete o reac Document. No olvines. Sujata, cumpa, no. Eres vu€ no? Éiktín. Amagame, mira. Nos vemos. 然後 fue ido enamorada. Me trajiste el Capitán Pataflora, no tiene quien le escriba. ¿Vos cómo andás? ¿Tu viejo? ¿Estás ahí laburando de lo mismo? Dale, mandarle saludos. Nos vemos, chau. Rulo. ¿Tenés la naranja electromecánica? Tranquilo. ¡Qué lindo! ¿Cómo te quiero, Rulo? ¿Lo tuyo eran tres, no? Ajá, ahí está. Gracias. Suelte, anda. Seguí estudiando, ¿eh? No va a dejar la facu. Barba. Cien años de soledad, Pastoruti. Acá está, loco. Muy bien. Ah, mirá la versión original. Vos te mereces cuatro, cinco, mirá. Convidale a los pibes, no te lo va a tomar todo solo. Sí, sí. Acá estamos, acá estamos con un personaje de maravilla. Ajá. Bueno, tenemos con nosotros al papi chulo de Enrique Eleonoro Brandam. ¡Mmm! 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 Él es mejorador de cuerpos cascoteados. Ajá, ajá. Sí, sí. ¿Por qué no? Ajá. Yo me imagino cómo tendrás el cascote. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien por tenerte acá. Estás muy buena. Ah, pues gracias. Nada, por favor. Sí, yo he ido un poquito a tus atenciones. Ah. Bueno, contanos cómo carajo hacés para evitar la papada y quién te hace a vos la mamada, Lo de la mamada lo dejamos para enseguida el corte. Ajá, bueno. ¡Ay, tonto! ¿Te parece? ¡Ay, tonto! Bueno, lo de la papada de tu hermana, por ejemplo, les apetizan un pelo corto, la voy acá. Ah, sí. Y bueno. Bueno. Vos le tenés que, en general, todo cacote. Ajá. Ah, bien. Es hablarla toda la superficie. Sí. Pero particularmente ese tipo de mina, la tenés que dopar también. Ah, bien. Sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y de ahí le tirás un poquitito de Fiat Mil Pimientos y una azuquita de miel de abeja, reina. Ah. Y ahí va como trompada, mi vida. Alucinante. Qué lindo. Sí. Abeja, reina. ¿Reina o renga? La que hay. Si es reina. Si es reina. Sí. Y si está renga... Es porque ya le pusieron el... ¿Eh? El cacote. ¡Ay! Qué lindo, ¿no? Qué guacha. Bueno, es así. Es así. Qué lindo. Perfecto. Y otra cosita, por ejemplo, a ver, ¿cómo hacés para levantar, no? Como para poder reparar un culo de rastrojero hecho perto. Ah, el rastrojero es la especialidad del consultorio. Ah, sí. Sí. El rastrojero es mañoso per se. Ah. Vos le tenés que dar cacote de una hora y media a dos. Ah, otra vez cacote. Sí, pero este de una hora y media a dos. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, y entrá por donde tiene que entrar. Y de ahí va, derecho, una hora y media a dos, como te dije. Bien. Y va como Iguain para darle al arco. Ahí está. Mejor por el capot que por el baúl o las dos. Eh. 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 Para un lado, para el otro y viceversa. Qué divino que sos. Vos sabés que sos un amor. Es un amor, la verdad, que yo tengo... Mirá, mirá. Contanos un poquitito, mi vida, si recibís a Zep. Y dónde te podemos ver. Tengo todos tus discos acomontonados en un telo, te aviso. Ah. Ay, sí. Me encantás. Me encantás. Bueno, gracias, gracias. Sí. Tanto me lo dijo en un telo. Sí. Y bueno. Bueno, sí, recibimos Zep y todas las horas sociales y estamos todos los lunes, miércoles y viernes con el circo, en el circo de los hermanos Céspedes. Y los esperamos a todos los chichis y las chichis que se quieran transformar en gaucho o gaucha de lo mejor. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Gracias, gracias. A ver, me gustaría que me... Sí. Sí, un poquito para ver. Vamos a ir levantando entonces el ánimo, ¿no? Ahí está. Y esta nota ya está por acabar. Me encanta. Si a tu calandria le está haciendo falta un poquito de agua. Si tenés el muñeco cabizbajo. Si a tu tetera le están faltando grasas. Uh. Si en tu pileta el pescado se te está ahogando. Mmm. Oh. Si no hay quien te corte la rosita. Si a tu rambito le falta el rambón. Mmm. Sí. Si a tu verdulero le falta la chaucha. Oh. Pa. Y al pepino se le pudrió el carozo. Vení. Vení con el payaso Batata. Que él te va a comprender. Uh. 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 Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Todo bien? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís bien? Te noto rígido, duro, como embalsamado, impertérrito. Quiero que te aplajes. Quiero ritmo. Quiero ritmo. 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 ¿Puede venir el primero? ¿Puede venir el primero? ¿Ya estás listo? ¿Vamos con el primer ejercicio? Ok. Son las 1.30 del primer día de enero de 2018. Viene José Luis Perali y te dice, mirá, meteme unos coros acá con Roque Narvaja, que vamos a estar todos en la favorita. 16.30. Te espero allí. Vamos, Ricardo. Vamos al segundo ejercicio. Vamos. Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien. Te quiero bailando, bailando. Dancing, 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 dancing. Sí. Top, 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 top. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Preparado para el segundo ejercicio? Vamos. Ferretería La Garza. Está buscando nuevos integrantes para su nuevo producto, el Clavo Loco. Y viene un muchacho que se llama La Araña Muchástega y te dice, mirá, querido, tengo a Bavia Checopar acá enfrente y quiere trabajar 20 años por 253 millones de dólares. fund tres. Bien, Ricardo. Vamos con el último, vamos con el último y ya te tienes que ser genial. Tienes que ser genial, 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 genial. Moto, 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 moto. Gol. 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 Mucho, 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 mucho. Bien, bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Viene. Perfecto. 17 de agosto, día del general San Martín. Viene un chico que te dice, mirá, tengo paloma San Basilio con 253 canelones fríos. Por favor, ¿vos podés meterles a todos una chinche una por una? Buenísimo, Ricardo. Buenísimo, Ricardo. Saluda a toda la gente, a todo tu público, a todas las fans que tienen un gran amor por ti y por toda la gente. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Isabel Coca-Cola Sarli dejó sin terminar una pelota de películas de este tamaño. Entre muchas podemos mencionar Mami llegó tu Macri. Escrita y dirigida por Rubén Hermes Almeida. Mami, llegó tu Macri. Es una suerte de thriller porno zaineteado en el cual una magíster en tutuca y bombo interpretado por Isabel Sarli pervierte sistemáticamente un gato hidráulico sin sospechar siquiera que ese gato hidráulico era nada más ni nada menos que Luis Brandoni. Con la fotografía de Eber Vanega y un sonido más que pulenta de Omar Ovidio Esperduti Mami llegó tu Macri probablemente debería haber sido estrenada en todas las salas y complejos habitacionales de esta gloriosa galaxia. Otra película que Cocaína Sarli dejó sin terminar es Matracas y Mariano Grondona no. Un thriller mezclado con western con aristas erótico-musicales en la cual una psicóloga te cura el empacho cantando canciones de Carlitos Pueblo Roland. Mientras tanto te va toqueteando las partes más pudendas que un ser humano puede poseer todo en posclaro de curarte el empacho. Tuvo la actuación estelar de Alejandro Cachorro Abaurre como el tintorero tartamudo y producción por favor. Gracias. Y el lamentable debut cinematográfico de Gabriela Piro como la fonaudióloga que cargaba con un hipo de dos meses. Fue escrita y dirigida por Gustavo Jopito Casanova y contó con la asistencia de dirección técnica de Claudio Vichigorri. Esto ha sido todo por hoy. En cualquier momento volvemos con más películas truncas de Saber Sara. de Saber Sara. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video